...y el sindicato de empleados públicos del Estado Morales. Y todos los que estamos aquí, estamos firmando en la segunda selección colectiva. Debimos por la necesidad de retorno para establecer la defensa de todos los sectores. Queremos que obrero y los micrófilos. Queremos informarles que a partir de esta quincena se consiguió un aumento del 61% para los educadores en vista de la situación que estamos pasando, paupérnima del salario de los obreros administrativos como el centro. Esto es una plástula que se debía para el 2020 para veros a esta situación. Por otro orden de idea, nosotros nos organizamos para darle una concluyente respuesta al Ministerio Nacional y Estadano de Estado Morales en defensa de sus derechos. Por otro orden de idea, hemos pasado varias comunicaciones a la jefa de la zona educativa, la profesora Tabata y la nueva jefa de Dirección Administrativa del IPAC y VESCOL. Estamos esperando una respuesta para reunirnos y hacer la instalación de la Comisión Asesora, tanto en la zona educativa como en el IPAC. Para nosotros, prevenir los problemas que están pasando en materia educativa, de los docentes, de los traslados, de los estudios de concentración y toda la problemática de las infraestructuras en las escuelas, el problema del COVID, que hay muchas escuelas que en nuestros muchachos están en fe con ellos. Muchos profesores.